si me la llevo esta bien En el fútbol todo es mental, todo es lo anímico, y en este momento además se tiene que trabajar. Pero bueno, nosotros decidimos que llegando el día de ayer, lo primero que hicimos fue ver muchos partidos, ver muchos videos. Trabajar de abajo sobre la solidez del equipo, sobre lo defensivo, y sacarle la presión al jugador.